Hola, qué tal, buenos días. Hoy estamos en las instalaciones de CESBIMAP y os vamos a mostrar un nuevo crash test sobre el Renault Kangoo, que es uno de los derivadores de turismo de más venta en el mercado español. Una de las características más importantes o diferenciadoras que tiene este vehículo respecto a los de su categoría es que no dispone de pilar B en su estructura. Estad atentos al vídeo porque al final os mostraremos los resultados, las piezas que se han dañado y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de ver el crash test delantero del Kangoo y, aparentemente, los daños exteriores más llamativos son el capó, la rejilla delantera, el faro, el paragolpes y la aleta. Pero fijaros que ha caído el líquido refrigerante, pues suponemos que el radiador también está dañado. Vamos a continuar desmontando y os enseñamos los daños interiores del coche. Bueno, ya hemos visto el crash test delantero, el crash test trasero, un poquito los daños por fuera y hemos desmontado los paragolpes. Vamos a ver de forma rápida un poquito lo más sobresaliente. Vemos que el faro está suelto, se le han roto los anclajes y luego, sobre todo, lo más importante que es en la parte inferior, la traviesa delantera metálica del paragolpes se ha deformado porque se ha deformado el absorvedor izquierdo. Lógicamente, el grueso del golpe ha sido aquí. Pero fijaros en la parte interior del paragolpes, la que da la parte izquierda, hay un montón de piezas que se han roto de plástico, aireadores, centradores y soportes. Tenemos que medir el coche y una vez que miramos el coche y miramos bien la estructura, pues ya haremos una evaluación completa de los daños que tiene. Y en la parte trasera, pues en la parte trasera, tres cuartos de lo mismo que en la parte delantera, podéis ver la deformación que ha sufrido la traviesa en la parte derecha porque el soporte también se ha doblado hacia adentro. Sin embargo, ¿qué le pasa al paragolpes? Que el paragolpes se ha deformado exteriormente, pero las piezas interiores están todas bien. Entonces, vamos a medir también toda la estructura de la furgoneta en la parte trasera, igual que hicimos en la parte delantera, y a partir de ahí ya evaluaremos todos los daños. Gracias por ver el video.